Música 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 Estuve esperando toda la semana para ver si en el partido de vuelta podía jugar algún minuto Caparros decidió ponerme de inicio y bueno, muy contento por ese debut, encima conseguimos la clasificación tengo muy buenos recuerdos es verdad que quizás tengo solo flashes porque al final en esos momentos viviese un poco en una burbuja pero muy buenos recuerdos, encima pues bueno Muni consiguió hacer el gol de la victoria fue todo como un día muy especial y éramos los más jóvenes y compartirlo juntos pues fue algo único fue un día muy especial para mí bueno, creo que para todo mi entorno para mi familia, para mis amigos y lo recuerdo pues con ese cariño que merece yo estoy orgulloso de poder haber cumplido 10 años con el Athletic es verdad que siempre empieza todo como un sueño quizás no somos conscientes de lo que vamos consiguiendo hasta que lo dejamos es verdad que tú te metes en la rueda y van pasando los años y como dijo el otro día Iker pues bueno, el tiempo pasa muy rápido ya son 10 años hemos vivido momentos muy buenos y lógicamente van a quedar siempre para el recuerdo es verdad que que a veces te centras en lo tuyo y pierdes la consciencia de lo que estás haciendo hemos tenido la suerte de vivir con muy buenos compañeros con conocer a muchos empleados viajar mucho por Europa partidos inolvidables y bueno, creo que nos tenemos que quedar con eso porque somos unos privilegiados para todo el mundo con toda la gente con la que hablas con todos los aficionados es verdad que ese partido se recuerda como un día muy especial vivimos una noche mágica ganamos al Manchester nos creíamos que podíamos ganar a cualquiera fue un año muy bonito personalmente pues quizás el mejor año que recuerdo disfrutábamos mucho en el campo y eso se notaba afuera gracias 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 y